Este miércoles la comunidad del vecino municipio de Yondón, el departamento de Antioquia, ha vivido un momento especial con la inauguración de lo que podría calificarse como el Festival de las Cometas. Como comerciantes y empleados es bastante beneficioso lo que está pasando con todos los adornos que la alcaldía mes tras mes hace para mejorar y embellecer nuestro municipio. Es muy bueno porque los turistas llegan, la gente llega y nos vemos muy beneficiados de lo que pasa con los turistas. Al consultar el motivo que se tuvo para esta muestra se dijo por parte de las autoridades que uno de los principales tiene que ver con la integración de la familia en el mes de agosto, el mes tradicional de las cometas. Y es muy bonito que hagan este tipo de eventos, atraer más personas, más cultura y un gran potencial de economía para este distrito. Muy hermoso todo. Me he visto beneficiada por las cometas porque se ha visto más flujo de gente, más familias han venido a compartir acá. Para mi negocio también ha sido muy bueno porque han mejorado muchísimo las ventas y los esperamos a todos para que vengan a compartir en familia, con sus novios, con sus amigos, con sus esposos. Acá los estaremos esperando. También con esta actividad buscan fortalecer la economía local con el turismo que pueda generar esta demostración de colorido en el vecino municipio antioqueño.